Importante aviso para nadie Hoy celebramos la Virgen del Carmen En protección todos saldremos al mar Ella nos guía en este suría Salves y cantos cortejo de flores Te sacaremos con todos los honores Te meten las olas, pareces bailar En algas salgas de verde tu barca Cuídanos del temporal Te rezaré, si a ti creemos Ayúdanos a encontrar El refugio del frío Salve tu paz Marte Las mareas Vincente el Carmen Suenan de fondo tus oraciones En ti la fe ciega de los pescadores Te meten las olas, pareces bailar Peinan las algas de verde tu barca Cuídanos del temporal Te repararemos sin ti creemos Ayúdanos a encontrar El refugio del frío Cuídanos del temporal Da la luna a la noche oscura Ayúdanos a encontrar El refugio del frío Se abre el paso Tus demoros Llegado el ocaso Están de tu parte Las mareas Vincente el Carmen Cuídanos del frío Gracias por ver el video.